Rap, allá voy, solo así sé quién soy De 24 horas todas te las doy Me gustas más que Playboy ¿Qué haces hoy? Si no te escucho es que estoy con Barry White Es lo que hay, tu sabor está guay Te escribo este poema, uno más Ya lo hizo Common, and I used to love her Así que no fingiré que eres una mujer Tú eres mi alma, algo más metafísico Una relación entre el peligro y el civismo En principio ilógico, a ojos ajenos hasta poco ético Como un coma etílico Estoy bien porque bien me encuentro con esto Soltando en el cuadrilátero, cartes honestos Sin manos, a pelo, estoy suelto Son mis trazos largos o al camino de Santiago Por no ponerme esta base que abrí, yo lo hago R.A.P Deja que te sienta R.A.P 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 Rap, allá voy, hasta hoy sé quién soy Racing Peace, dile a, perdón, era un skit Y me cuadro aquí, sigo hablando de ti y de mí En fin, ya sabes, no soy un mártir A la mierda todo si estás tú mi amada música Hasta el extremo de que tú me alimentes Tan importante como el agua Un principio de vida La versión larga en el foco del día Está vigilándote Déjate querer Pues solo se admiten supervivientes No son mis reglas, no es mi academia Tenía a quien quería No la eliges tú, te elige ella Creo que antes dije que no hablaba de una fémina Supongo que me lío y por lo tanto te lías Nostalgia, millones de momentos juntos Solo es tuyo, Carmelo y el rap Love R.A.P 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 Rap 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 Rap